Muy bien, vamos a continuar aquí en Tandil Despierta, en este caso dándole la bienvenida a Daniel López, el director del Centro de Información Laboral 403, con quien vamos a estar compartiendo este desayuno. Ante todo, Daniel, bienvenido, buen día. Buenos días, Claudio, buenos días, Rodolfo. Un placer de estar nuevamente con ustedes acá en el desayuno. El placer es nuestro y bueno, uno de los motivos del encuentro tiene que ver con un novedoso curso de mantenimiento del material ferroviario. Hemos charlado con empresarios tandilenses, Omar Fará en particular y otros también funcionarios municipales que nos están hablando de una apertura de la industria metalúrgica tandilense justamente a lo que es la construcción y mantenimiento de sistemas ferroviarios de afuera y del país. Sí, exactamente. Esto ya venía trabajándose desde el momento en que iba a haber una apertura desde todo lo que era la anterior gestión que ahora termina de ferrovaires, ¿no es cierto? Que ahora en el 2023 termina la concesión que había y pasa a ferrocarriles argentinos. A partir de ahí empezaron a movilizarse algunos actores fundamentales como Marcelo Serrano, que está en Buenos Aires, que es una persona muy ligada a la universidad y es de Tandil. Y a partir de allí empezó a hacer contactos vía político, porque esto es una empresa política. Sí, claro. Al cual. Y avanzó muchísimo. Bueno, cuando se avanza se hacen contactos también a partir con empresarios de Tandil, como vos lo dijiste, Claudio. Y bueno, se hace una especie de conexión con la empresa TMH, que es la que habilita y la que hace todo lo que es los elementos ferroviarios que se necesitan para el equipamiento, ¿no es cierto? Y ahí es cuando nos llama Omar Fará hace un año atrás, que concurrimos con nuestro coordinador del área de los centros de formación laboral, Ricardo Rodríguez. Y bueno, tuvimos una charla realmente muy importante en Taller Estandil, donde vimos todas las piezas que se estaban haciendo, que ya habían empezado a hacer piezas para distintos trenes que están en distintas localidades. Bueno, y ahí fue cuando Omar Fará nos dijo, bueno muchachos, me gustaría que el centro de formación participara dentro de la estructura de la PIMED, que para nosotros es un orgullo y darle un agradecimiento a Omar por la posibilidad de poder estar dentro de ese espacio tan importante para Tandil, ya que hay muchas empresas relacionadas al sector del crecimiento industrial que hace que nosotros podamos interactuar y poner algunos cursos de la parte de industria del software, de elementos como impresión de 3D. Claro, eso es importante también. Bueno, todo eso. Y a partir de ahí, bueno, fue que empezamos a charlar de las distintas piezas que están mecanizando, que están haciendo y bueno, empezamos a avanzar. ¿Qué había que hacer? Justamente un curso. Claro, porque digo, no debe ser fácil. Por un lado, para las empresas, bueno, ellos lo van haciendo, ¿no? Adaptarse y generar los moldes y todo lo necesario, pero además capacitar gente para eso. Bueno, por eso mismo que en ese momento cuando ellos, él decide decir, bueno, acá necesitamos gente que tenga un valor agregado para poder empezar a hacer estas piezas. Claro. Y ahí fue cuando Ricardo empezó a trabajar en el área pedagógica, ayudado en lo que era toda la parte de conocimiento por Omar Fará, en el único curso que hay en la provincia de Buenos Aires, que es el de equipamiento, de mantenimiento de todo lo que es la parte ferroviaria, ¿no es cierto? De todo lo que es vagón, de todas las máquinas y eso. Es un curso que dura un año y medio para gente que tiene ya un secundario por todo lo que es la parte electromecánica y todo eso. Y realmente la alegría fue cuando nos aprobaron este curso, porque inclusive ya hay varias localidades que están con este tema de la vuelta al tren, que ya lo están dando, ¿no es cierto? Ya lo empezaron a poder difundir para que en las próximas planificaciones entre. Un curso que se hizo en nuestro centro y en la ciudad de Tandil. Eso hizo que realmente siguiéramos avanzando. El único problema que tenemos, que lo vamos a resolver, digo problema no, pero es una cosa que realmente por ahí fue compleja, es la elección de los instructores. Claro, claro. Porque no hay gente que esté capacitada en Tandil, ¿no es cierto? Si bien lo había hace muchísimos años, pero aquellos viejos maquinistas, viejas, aquellos viejos, digo, en el sentido del tiempo que pasó, ya fueron como jubilándose y se fueron perdiendo en el camino. Entonces, ahí empezamos a hacer una serie de contactos en Buenos Aires y ya tenemos dos personas. Este viernes tenemos una reunión justamente que le hemos pedido a Omar Farah para justamente que va a venir Marcelo Serrano y otros componentes que están con él, para poder avanzar en dos instructores que vendrían de Buenos Aires para dar este curso. Son tres veces a la semana, un día sería virtual y los otros días sería en forma de práctica, ¿no es cierto? También ya tenemos lo que hay para poder hacer todas las prácticas dentro de lo que es en la estación, ¿no es cierto? Que hay un taller, que realmente es uno de los talleres que se hacía el mantenimiento y que logramos el ok para que lo podamos utilizar para que se puedan hacer las prácticas. Quiero decir que esta visita del tren del museo, no es cierto, itinerante que vino a Tandil, facilitó. Yo no pude estar presente en los dos fines de semana porque tenía otros problemas personales y realmente fue tanta la cantidad de gente que visitó el tren y que volvió a ver. Primero entusiasmo. Es entusiasmo de ver ya el tren que venga a Tandil. Recuerden ustedes que ya el ramal Maipú-Ayacucho ya está terminado, quiere decir que de ahí ya empiezan para venir para Tandil con todo lo que es el trabajo de los durmientes, claro, arreglo de vías, o sea que estamos a muy poco. Y en esto quiero hacer una cosa porque hemos visto todo este tiempo que hemos trabajado con respecto a lo que es la reinserción de la actividad ferroviaria, que la clase política se ponga las pilas también para que esto se apure el proceso. Lo digo en la mejor forma de que hay que ponerse una camiseta que es la de decir lograr que todos estén compenetrados en la vuelta del tren. Porque ahí hay unos desajustes que sí, que no, que esto, que lo otro. Y realmente el hecho de que tengamos nuevamente el tren en Tandil no solo genera expectativas sino trabajo. Sí, claro. Trabajo para las empresas. Vamos a dejar alguna pregunta para el próximo bloque, Rodolfo. Sí, concretamente iba a ir a, bueno, si ya estaban abiertas las inscripciones, ¿cuáles son los requisitos para inscribirse? No se vayan que ahora lo responde eso Daniel López teniendo en cuenta que va a ser un curso, bueno, muy demandado y con salida laboral importante. Exactamente. Esto hay que decirlo también. Bien, 8 de mañana, 59 minutos, continuamos aquí en Tandil Despierta conversando con Daniel López, el director del Centro de Reformación Laboral 403. La consulta era con relación a este curso de mantenimiento del material ferroviario, si estaban abiertas las inscripciones, ¿cuáles son los requisitos? Secundario era uno de ellos, a ver si hay otro más. Sí, están abiertas las inscripciones hace 15 días. Antes de Semana Santa empezamos a inscribir en Garibaldi 1583. Tienen que ser, como dije en un principio, gente que tenga un secundario completo, porque el curso requiere de una especialización que hoy por hoy es fundamental que todos los que aprendan tengan. De hecho ya hemos contactado al director de la técnica número 2, a Daniel González, que tenía buenas charlas como para que los alumnos del último año puedan participar en el curso. Qué bueno eso. Así que es importante. Si están abiertas, tienen que traer dos fotocopias de documento y dos fotocopias de certificado de estudio y con eso ya se inscriben. Para ambos sexos esto es importante. Hay varias mujeres anotadas que les encantan. Sí, sí, sí. Que les encantó la idea de cuando nosotros empezamos a difundir con folletería y a través de las redes. Así que aquel que quiera inscribirse tiene las puertas abiertas. Y tengan en cuenta una cosa que es muy importante. Van a tener trabajo porque la vuelta del tren va a ser una realidad. Y una vez que sea una realidad, no solo que va a haber trabajo, pero las empresas locales de Tandil, las empresas metalúrgicas. Para nosotros va a ser un acompañamiento muy importante porque vamos a poder interactuar con algunos cursos como es el de carpintería, como es el de electricidad. Todo lo que va llevando el mantenimiento, soldadura de los elementos que se necesitan para salvaguardar los vagones que se van a arreglar. Sí, además esto que tiene que ver con una realidad bien local, pero además con las empresas, como hablábamos de empresas tandilenses, que ya están trabajando en lo que es exportación de piezas. Exactamente, están haciendo ya exportación de piezas con empresas rusas, que eso los habilitó que empezaran a tener este movimiento tan importante para estas empresas. Y después todo lo que genera la vuelta del tren en Tandil, con lo que es el movimiento en una estación, los guardas, los señaleros. Le da vida a ese sector, que realmente es lo que realmente necesitamos. Daniel López, director del Centro de Fundación Laboral 403, también en estos días han recibido, si no me equivoco, ya un vehículo para el curso de mecánica, que esto viene muy bien para realizar la parte práctica. Excelente, excelente hacerlo recordar. Mirándolo acá en las redes. Sí, sí, realmente tuvimos una reunión con Oscar Teruye, secretario del Intendente de Gobierno, ¿no? Secretario de Gobierno. Secretario de Gobierno, donde fuimos a proponerle con nuestro instructor Juan Garamuglia, la posibilidad de que en el curso de mecánica de automotor, se pudiera refaccionar una unidad, ¿no es cierto?, de traslado, una ambulancia, para poder terminarla durante todo el año, y poder entregársela cuando tengamos la entrega de los certificados en perfecto estado para que pueda transitar en la ciudad. Y también no solo es un elemento solidario, es un hecho solidario para los alumnos trabajar en esa ambulancia, entregársela al municipio para que pueda disponer, para que ellos la puedan usar como corresponde. Nosotros asumimos ese compromiso porque no solo enseñamos a los alumnos con todas las prácticas, sino que hacemos un elemento comunitario para el municipio de Tandí. Sí, 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 muy importante porque realmente se valoriza esto y en este momento se necesita que todos tengamos una cuota de solidaridad. Exacto. Bajemos algunos decibeles, ¿no es cierto?, y empecemos a transitar por una cobertura, una cuestión de poder vernos y hacer cosas juntos, que es lo más importante. Cursos que tengan cupos en este momento, si no me equivoco hay dos o tres que son muy interesantes. Sí, 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 sí. Bueno, el curso de Maestro Pizero que empieza en unos 15 días, donde va a estar nuestro amigo Gabriel Duarte como docente. Ese es un curso muy interesante para la actividad gastronómica que hoy está teniendo tanto volumen de trabajo. Bueno, y no solo para eso, sino también para aquellos que quieren vender pizzas en sus casas y todo ese tipo de cosas. Y el de elaboración de los fajores artesanales también, que empieza en 10 días ese curso. Así que esos son los dos únicos cursos que tenemos. Los otros ya comenzaron todos. ¿Modelando digital 3D? Sí, porque nos comentaba muy bien, nos pareciera que Rodolfo trabaja en nuestro centro. Pareciera que trabajara en nuestro centro. Sí, sí, sí. Modelado de impresión 3D. Estuvo casualmente en estos días nuestro instructor Enrique Colombo para decirnos que tenía un cupo todavía de tres personas más a cinco que él los tomaba. Ese curso se da en la pequeña y mediana empresa para poder habilitarlos para que puedan recomenzar ese curso. Así que muy buena la pregunta Rodolfo para poder recordar esto que realmente es importante. Aquellos que están también ligados a lo que es la parte de las empresas de Tandil, el modelado de 3D estaría espectacular porque ahí van a tener trabajo. Correcto. Eso es muy bueno. Daniel, vamos a recordar la dirección y el teléfono una vez más del centro de formación laboral porque por ahí surge alguna pregunta. Creo que este curso relacionado con mantenimiento y producción de piezas para el mantenimiento de ferrocarril va a ser muy importante. Así que recordemos dirección y teléfono. La dirección es Garibaldi 1583, el teléfono es 444-9482. Nosotros damos de las 8 de la mañana, cortamos las 12, volvemos a las 13 horas hasta las 20 horas de corrido. Hay que llevar dos fotocopias de documento y dos fotocopias de certificado de estudio. Para el curso de mantenimiento y equipamiento ferroviario se necesita estudio secundario. Para los otros que nombramos que es el de Maestro Pizero y Alfajor y Artesanales con Primario no hay ningún problema. Pero recuerden, este curso es específico y nos da la posibilidad de que en Tandil haya trabajo para las empresas y trabajo para aquellos que realmente hagan el curso. Gracias Daniel. Gracias a ustedes nuevamente por dejarnos participar y difundir las actividades nuestras. Daniel López, director del Centro de Formación Laboral 403. Muy bien, por acá preguntaban el dictado de algunos cursos dónde se va a realizar. Bueno, eso consulten directamente al 444-9482 o como bien decía Daniel en Garibaldi 1583. Bueno, entonces vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Gracias por ver el video